La otra razón, oigan bien, que esta es otra revelación, la otra razón por la cual los congresistas ni se molestan en leer los benditos contratos o documentos explicativos de los préstamos es porque cuando un organismo internacional aprueba eso, una de las condiciones que viene dada en esos acuerdos es que el préstamo como tal no será reformulado. En todo caso, lo que tiene que quedar, lo que usted tiene que saber, es que no es la primera vez que Basilio Guzmán fue objeto de lo que usted vio hoy. Primero lo hicieron tratando de quemar su casa y finalmente cambiaron el método y se fueron por el que ya usted vio esta mañana o supo en la prensa. Unos dicen 10 impactos, otros 15, otros 8. Lamentable que el morbo llegue a esos niveles, pero amén. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. que aún no te has suscrito. Ya es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que lleva rumbo a los 200 mil suscriptores. Comenta, comparte, da like o dislike. No importa, pero únete, interactúa con nosotros. Basilio Guzmán, abogado, saliendo de su residencia a buscar un periódico a las 7 de la mañana. Lo primero que tengo es una crítica a los medios de comunicación convencionales. El hecho de que en un medio diga que fueron 15 los impactos y que otro diga que fueron 10 y otro hable de 8, no se ponen de acuerdo porque por lo visto es una subasta. De una crónica en la que se narra una competencia. O sea, el medio que diga que el abogado recibió la mayor cantidad de impactos de bala posible. Así no. Muy desagradable. No tengo otra palabra para describir eso. Desagradable. Entrando en materia con el comentario. Es muy poco lo que ha trascendido por no decir nada. Sin embargo, hay dos detalles, o uno más bien, que nos invita a reflexionar, tomando en cuenta el tipo de actividad que llevaba a cabo Basilio Guzmán. Porque él era abogado, manejaba temas civiles y temas de derecho inmobiliario. Miren, trascendió, se reveló que a Basilio Guzmán no era la primera vez que se había intentado comprometer su integridad física. Años atrás fue víctima, fue blanco de un incendio que se determinó que era provocado y que tenía como meta o finalidad, pues lo mismo que finalmente se logró en la mañana que recibió los impactos que comprometieron su vida. Y aquí viene el punto en el cual se pueden conectar las cosas, no sin antes decir que lo que sigue es básicamente un juicio preliminar de nuestra parte. Avanzamos o adelantamos que no hay nada en concreto todavía sobre este caso. Ahora bien, tomando en cuenta, y aquí ya iniciamos nuestra labor, tomando en cuenta que en el pasado él fue blanco de otro atentado y que esto ocurrió años atrás. El tipo de casos que él maneja en el derecho inmobiliario tiene la peculiaridad de que son casos longevos. Yo no conozco una rama del derecho en la que se traten los temas a resolver jurídicamente que no conlleven más tiempo para su resolución que no sea el derecho inmobiliario. A tal punto de que hay una novela de Charles Dickens, Casa Desolada, que tiene como base conflictiva eso, eso mismo. Un conflicto sobre una herencia, unos bienes inmuebles, etcétera, que es un conflicto que traspasa todas las generaciones de esa familia hasta el siglo diecinueve, que es donde se recrea esa novela escrita con una prosa exquisita por parte de Charles Dickens. Los casos de derecho inmobiliario son los que más tiempo conllevan en su resolución. Y ato esta, digamos, esta peculiaridad de ese tipo de casos con el hecho de que en el pasado, años atrás, él había sido blanco de un atentado. Me daría la impresión, y tenemos que hablar así porque no podemos pararnos frente a esta cámara de manera irresponsable, ligera y fascinerosa, a dar por sentado. No. Tenemos que decir las cosas como son la realidad. El caso aún está, digamos, efervescente. Si hay elementos comprometedores, no se han revelado, no se han filtrado, al menos al momento de la grabación de este corte. Ahora, si usted me pregunta a mí sobre la base de que ya trascendió que él fue blanco de un atentado en el pasado, años atrás, y de que él maneja el derecho inmobiliario. Y sabiendo o conociendo yo de primera mano casos de litigios precisamente de propiedades y terrenos en herencia que han terminado en la vida comprometida de los litigantes, que pudiera pensar en abogados y llegar entonces a la conclusión de que lo que tenemos aquí es un tema de inmuebles, entiéndase, casas, apartamentos, tierras, irresoluto. Un tema no concluso y que una parte decidió despacharlo por esa vía. Esto es una presunción de un servidor, repito. Lo veo momentáneamente en esa línea. En todo caso, lo que tiene que quedar, lo que usted tiene que saber, es que no es la primera vez que Basilio Guzmán fue objeto de lo que usted vio hoy. Primero lo hicieron tratando de quemar su casa y finalmente cambiaron el método y se fueron por el que ya usted vio esta mañana o supo en la prensa. Unos dicen 10 impactos, otros 15, otros 8. Lamentable que el morbo llegue a esos niveles, pero amén. Lo que usted tiene que saber es que no fue la primera vez. Félix Portes lo describe como un modelo a seguir en su ámbito profesional. Dice también que era un, digamos, una persona que trabajaba fines de semana. Era un hombre muy comprometido con su, con su profesión. Apenas y descansaba. También daba clases, por cierto, era profesor. Y él dice que le consultaba y le remitía casos porque ustedes saben que Félix Portes no maneja el área civil o de derecho inmobiliario. Eso es todo lo que ha trascendido hasta ahora. Vamos a estar al pendiente, como se dice. Nosotros hemos hecho unas cuantas llamadas. Vamos a ver qué surge y por dónde entonces realmente va esto. Y si ese cabo suelto que atamos con su profesión dio en el clavo. Vamos a estar atentos. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando en Patreon. Tenemos personal contratado gracias a esto. Tenemos equipos en agenda y el estudio, el estudio principal que está, venimos con algo nuevo. Venimos con más canales también, otros proyectos y todo esto porque ustedes nos han estado financiando a través de Patreon. Así que si tú también quieres que esto crezca, que esto permanezca en pie, puedes hacer tu aporte ahora mismo. Aquí te va a salir una etiquetica. Le das un clic y te manda directamente al Patreon de nosotros. Ahí puedes hacer o escoger el aporte que quieras. Desde un dólar. Desde un dólar nos puedes apoyar. Claro está, hay otras categorías que también conllevan beneficios. Gracias de antemano por tu apoyo para que nosotros podamos seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Que ojo, por supuesto, es para tu deleite. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. La farmacia de todos los dominicanos está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están un 20% de descuento y se sigue expandiendo por toda República Dominicana. Si no hay una en tu esquina, muy pronto quizás lo habrá en la tercera o cuarta, porque así está Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Conéctate con el sol y su energía a través de ser solar. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas y haz que tu vida cotidiana no se detenga con la energía más barata y eficiente del mercado. Ser solar. Quiero que ustedes vean este video. Dedíquenle un minuto a este video y vuelvo con el comentario. Hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlos. ¿Cómo es posible, por encima de la necesidad de cualquier pueblo, que se aprueben contratos de 200 millones de dólares sin leerlos? ¿Seguir la comisión? Eso es un insulto a la propia función de ser legislador. Y es una vergüenza hoy serlo, por encima de la necesidad de Santiago o de cualquier pueblo. Hubiese yo quizás aprobado ese préstamo. Pero ¿cómo ni tan siquiera haberlo leído en sesión? Podríamos nosotros conocerlo y aprobarlo debidamente. Poner en juego las rentas públicas, los dineros del pueblo, la propia necesidad de este pueblo que se cae a pedazos y ni tan siquiera mandarlo a comisión. Yo pienso, presidente, y me excusan, que debemos reflexionar sobre nuestros propios roles y pensar la labor específica que se nos ha dado. Hoy nosotros no estamos representando debidamente ni a Santiago ni a ninguna otra provincia. Ahí veíamos a José Ignacio Paliza. Asuma que usted vio un TVT político. En esa pieza audiovisual, José Ignacio Paliza se quejaba enérgicamente, no solo de los préstamos, sino del hecho de que los diputados y senadores aprueban préstamos por decenas, cientos de millones de dólares sin ni siquiera leerlo. Y decía, o sea, el préstamo en sí, y decía que eso es un insulto al pueblo dominicano. Pues miren, sabiendo uno que eso no era más que un discurso ensayado de José Ignacio Paliza, que eso era puro marketing de oposición, es hora de que usted sepa por qué razón los diputados y senadores no leen los documentos de préstamos. Porque lo primero que usted tiene que saber, que eso no obedece a una falta ética, que eso no obedece a una ligereza, que eso no es porque al diputado en cuestión le dio la bendita gana de no leer ese documento. No, señores. O porque se ha dicho que les cuidado, eso no va por ahí. Si un diputado o un grupo de diputados no lee un préstamo, igual el senador, simplemente porque cuando, por ejemplo, se trata de un tema, como casi siempre, o de un tema político, de que eso viene de palacio, como usted imagina que tiene que venir por ahí, ¿no? Bueno, ese presidente compromete a esos diputados, y aquí comienza la revelación, no por un asunto de partido político, sino por un asunto económico. La razón por la cual un presidente compromete a un diputado tiene que ver estrictamente porque el presidente cuando fue candidato se las ingenió para apoyar económicamente, de alguna manera, a ese diputado. No con la totalidad de su proyecto, pero si ese proyecto es de 100 millones y el presidente con un empresario lo consigue a 20 millones, ya por ahí comienza el asunto. Es más, sigo revelando. Cuando usted ve que hay un diputado o un senador que no le está pichando el juego a un presidente en ejercicio, eso se debe única y exclusivamente a que ese congresista la totalidad del dinero de su campaña lo consiguió por otro lado y el presidente no puso un peso. Entonces, él se dice, yo hago lo que me dé mi bendita gana porque yo no me debo a ti. Mi proyecto de diputado o senador se consiguió, llegó a la meta sin un solo centavo de ese que está allá arriba. Yo no tengo por qué cogerle raya a ese presidente. Esa es la razón. Ese es el interés, por ejemplo, de muchos ministros que usted ve que está apoyando a fulano que quiere ser senador o diputado. Necesita comprometerlo para que le piche favores en el Congreso. Así pues, cuando a un diputado o senador le llega ese proyecto de préstamo para ser aprobado, él no lo lee ni le interesa leerlo simplemente porque con su aprobación él ya le está pagando una deuda al presidente. Por eso es que no lo leen, señores. No es por otra cosa. Es así en el pasado, en el presente y seguirá siendo así en el futuro porque los candidatos a presidente buscan cómo comprometer a sus diputados y senadores. Eso va más allá de la simple filiación política. Es un compromiso, entiéndanlo, estrictamente económico. Yo invierto en ti, hijo mío, y cuando yo sea presidente, todo lo que yo te mande para allá, tú tienes que aprobarlo. Es por eso que no lo leen, señores. Y seguirán sin leer las benditas peticiones de préstamo. La otra razón, oigan bien, que esta es otra revelación. La otra razón por la cual los congresistas ni se molestan en leer los benditos contratos o documentos explicativos de los préstamos es porque cuando un organismo internacional aprueba eso, una de las condiciones que viene dada en esos acuerdos es que el préstamo como tal no será reformulado o que no se aceptará de la otra parte, en este caso el gobierno, alguna reformulación del mismo. Entonces aquí opera una lógica doble. Me lo mandó el presidente. Yo tengo un compromiso con el presidente. Pero además, como congresista, yo sé la condición en la cual llega ese préstamo. Yo sé que cualquier queja que yo haga, cualquier sugerencia que se le haga al Poder Ejecutivo es una pérdida de tiempo. Porque quien aprobó ese préstamo, ya sea el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, quien aprobó eso dijo, óyeme, aquí está el dinero. Tú lo quieres. Firma ahí. No te acepto ninguna sugerencia. Esa es la segunda razón por la cual los diputados y los senadores no se molestan en leer los benditos préstamos. Yo quise hacer esta revelación y puse el video de José Ignacio Paliza para que la próxima vez que usted vea a un político haciendo campaña con el hecho de que sus colegas políticos en el Congreso no leyeron el contrato o documento de un préstamo, se ría. Se ría usted de él porque él sabe perfectamente que eso se envió para que se firme. Él sabe perfectamente que ahí no opera leer el bendito documento, por lo que ya es revelado. Pero entiendo que ya que usted invierte su tiempo viendo impolíticamente correcto, lo justo es que usted sepa cómo operan las cosas en el juego de poder de República Dominicana. Y esa es una de ellas. ¿Por qué nuestros senadores y diputados no leen los préstamos? Bueno, pues es por lo que acabamos de revelar.